En las salas de juego no solo se dirime el azar, dicen desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, sino que allí se define también la suerte de miles de trabajadores, directos e indirectos, si se analiza que en muchos hoteles funcionan casinos. Queremos trabajar, queremos trabajar. Hoy hacemos esta juntada con la gente de casinos. Hoy nosotros tenemos muchos trabajadores en el casino y los gastronómicos, hay hoteles de 4 y 5 estrellas, que hay muchas familias, son más de 3.000 familias que respaldan a ese hotel. Y los hoteles no pueden subsistir si los casinos no funcionan. En los casinos hay casi más de 1.000 personas trabajando en los casinos. Y hay habilitadas en San Juan, en Catamarca, en Chubut, en Corrientes, han habilitado los casinos. ¿Por qué no podemos habilitar nosotros? En la mañana de este jueves el sindicato realizó una marcha hacia Casa de Gobierno, donde llevaron un petitorio para que el gobierno provincial solicite la reapertura de los casinos, ya que la mayoría de los empleados aseguran están cobrando un 50% y apenas subsistiendo. En la misma línea solicitaron la extensión horaria, no solo de los comercios, sino también del transporte. Casi más de 4.000 puestos de trabajo que se van a perder. Desde marzo que no estamos trabajando. Estamos cobrando un 50% con la ATP porque ya las empresas no tienen para pagar ese otro 25% que le corresponde. Desde marzo cerrado no todos la pagan. Hemos tenido ayuda de los municipios cercanos nuestros para colaborar con los gastronómicos que no tienen trabajo, que no les alcanza la plata. Pero el gastronómico quiere trabajar, no quiere recibir davidas de nada. Estamos acostumbrados a trabajar. Yo creo que el gobierno nos va a dar paso a esto que estamos pidiendo y también aprovechando la oportunidad porque si estamos pidiendo también que se extiendan hasta la una los cierres de los establecimientos gastronómicos, también pedirle al gobierno que levante el horario para los micros.